en esta cuarentena. Hola amigos de YouTube. La Mega en Casa. Arroba LaMega107, arroba Magadilo y arroba Alejandro con Instagram. Donde sea. Y para todos los que están conectándose en el canal de La Mega en YouTube, esto es La Mega en Casa, por allá mi queridísimo Alejandro León y por aquí Maga Díaz. Y tener que es una venezolana, speaker y creadora de Hello Peers. Quienes no sigan esta cuenta, por favor háganlo porque es súper cool. Desde hace tiempo, bueno te hemos entrevistado varias veces en La Mega Michelle, pero la verdad es que has venido haciendo un montón de cosas y queremos que nos hables de eso, también de un libro que estás ya lanzando en el mercado. Así que bienvenida, ¿cómo estás? Felicidades. Gracias por tenerme. Sí, ¿no? Feliz de estar aquí con ustedes. Felicidades. Mira, Michelle, bueno, esperamos que estés pasando una, entre comillas, buena cuarentena. Realmente no han sido tiempos fáciles para nadie alrededor del mundo, pero queríamos tenerte justamente porque tenemos muchísimas personas, no solamente en Venezuela, en otras partes del mundo que nos están escuchando y nos parece muy oportuno poder preguntarte sobre todo lo que son los miedos, que obviamente durante estos días han salido a flote, no importa la edad que uno tenga, si son desde chiquiticos hasta grandes, porque no sabemos cómo vienen los próximos meses, hay mucha incertidumbre y también hay mucho consumo de información y quizás eso nos hace, bueno, aterrarnos de los peores miedos que cada quien tiene. Sí, demasiados miedos. Este es el momento para hablar de los miedos, así que mi cuenta ahorita es bastante útil y también por eso yo me he puesto mucha presión a mí misma de crear mucho contenido, que mi esposo me dice, pero ¿por qué tanta presión? ¿Por qué tienes que crear tanto contenido? ¿Por qué no puedo dejar de crear contenido por unas semanas? Y yo le digo, es que yo siento que este es el momento donde más tengo que crear contenido más que nunca, o sea, siento que es un momento donde es muy relevante mi mensaje y entonces todo lo que vamos pasando nosotros, bueno y malo, es muy importante compartirlo, las cosas malas, porque entonces la gente se siente que se pueden relacionar contigo, o sea, yo por ejemplo ayer puse un story y empiezo el story diciendo que coche, pero que hoy no ha sido un buen día, que esta cuarentena es como una montaña rusa, que un día es como súper chévere y de repente al día siguiente entras en unas realidades diferentes que de momento, entonces yo comparto ese tipo de sentimientos reales, vulnerables y también cada vez que le puedo dar la vuelta a algo y tengo un pensamiento que me hace sentirme mejor o que me hace ver las cosas desde nuestra perspectiva, también las comparto, que es muy importante, entonces es ese balance de mantener la realidad pero todavía dejar la esperanza a la gente y yo particularmente he tratado de tomarme todo esto con el mayor optimismo y positivismo, ya que claro no me ha afectado el tema de la salud ni a mí ni a mis familiares y creo que eso le daría como otra, si eso ya agarraría otro contexto pero hasta que eso no pase estoy tratando de ver esto como un reto que nos hace crecer y entonces reinventarme de alguna manera pues. Michelle una pregunta, tú generalmente uno trabaja para para vencer los miedos pero para poder lograr tus metas es necesario sentir el miedo porque al sentir el miedo pues es una especie de radar que te indica epa cuidado cuidado por aquí la gente que no tiene miedo es porque está muerta o porque está bajo los efectos de alguna sustancia o sea porque al final el miedo es un radar te indica epa mosca como como digamos balancear eso o sea entre tener miedo pero manejarlo al mismo tiempo pero necesitarlo también claro es demasiado importante el miedo y el miedo a mí me parece que juega dos factores uno para avisarnos cuando hay algo realmente peligroso y tenemos que estar más alerta y otro para anunciarnos que estamos creciendo entonces yo antes de enfrentar mis miedos antes de hacer ese proyecto que llamé 100 días sin miedo que hice en el 2015 donde me enfrenté haciendo mis miedos antes de eso yo siempre tomaba la señal del miedo como algo de alerta y de alejamiento como que no está mi cuerpo está sintiendo miedo son una señal de que yo no tengo que ir por ese camino y después de enfrentar mis miedos yo entendí que ese sentimiento también puede ser muy positivo es muy importante obviamente tener la conciencia decir ya va a hacer esto me va a matar o no entonces o me va a quebrar o no hay ciertas cosas y claramente queremos evitar para seguir con vida sano con cierta estabilidad y no irnos por un barranco y es bueno pues regresar entonces hay que escuchar el miedo pero también hay que entender y no mentirnos a nosotros mismos y no meternos excusas de pensar que a juro va a pasar lo peor cuando en realidad lo peor que puede pasar es una equivocación o fallar o lo que sea pero no te va a matar no te va a dejar en la quiebra pero puede ser que te llera tu ego entonces muchas veces para no herir su ego te meten todas las excusas y no es que en verdad este no era el momento es que en verdad eso no es para mí y tal y eso son puras excusas pero ese sentimiento de miedo es el positivo entonces hay que diferenciar entre el miedo real que nos va a matar y el miedo que simplemente está amenazando a nuestro ego y tenemos un ego demasiado fuerte que nos permite entonces tomar ese tipo de acciones total hay algo que creo que puede funcionar mucho como inspiración para todas las personas además de que toca el tema del miedo pero es que bueno no sé si por casualidad por coincidencia de la vida pero creo que también ha sabido manejarlo tú estabas preparando el lanzamiento de tu libro que bueno obviamente detrás de un libro hay muchísimo trabajo mucha expectativa es como bueno como tu bebé por decirlo de alguna manera y lo lanzas ahora durante esta cuarentena que quizás muchas personas se pueden haber desinflado de no puedo hacer este proyecto no voy a hacer nada te debe haber dado algo pero creo que lo ha sabido manejar de una manera muy muy interesante y que yo creo que muchos emprendedores o si iban a hacer algo pueden darle la vuelta que puedes decirnos de esta experiencia sí yo la verdad te voy a decir algo cómico cuando yo antes de terminar de escribir el libro le estaba con mi psicóloga hablando en una de mis sesiones y yo le digo que tengo muy altas expectativas y ella me dice michelle quiero que escribas una carta a tu futura tú diciendo qué es lo mejor que puede pasar si lo peor pasa y en eso yo pensaba lo peor que puede pasar es que la gente que yo admiro no comparta mi libro o sea yo admiro a una persona un speaker que se llama Rachel Hollis, Brené Brown, Oprah y decía si Oprah no comparte mi libro eso es lo peor que puede pasar yo jamás me pensé que esto iba a ser una pandemia eso era lo peor que podía pasar pero a la misma vez me estoy tratando de ser muy positiva porque lo bueno es que yo no estoy aquí hablando de viajes de carros de ropa estoy hablando de mostrar nuestros miedos en el momento más como de miedo que hemos vivido en nuestras vidas como cultura entonces estoy muy optimista de que este libro se va a vender muy bien a pesar de la pandemia claro que sí así va a ser claro hay que buscar las maneras de reinventarse incluso bueno personas que han tenido que cambiar de trabajo y que seguramente también así como tú con tu carta a tu futura yo a tu futura tú me volví un 8 no se imaginaban que tenían que hacerlo total de hecho te voy a decir algo es que terminé incluyendo la carta en el libro que bien puedes leer algún pedacito puedes leer algún pedacito te voy a decir que hacer este ejercicio es de las mejores cosas que he hecho y la gente que ya tiene el libro y lo está leyendo dicen que lloran y lloran con la carta porque es una carta al final terminó siendo de agradecimiento que yo digo sabes que lo mejor que puede pasar si lo peor pasa es que ya yo me demostré a mí misma que puedo escribir un libro tuve un equipo de apoyo espectacular me hice más cercana a mi mamá a través de este libro porque me ayudó muchísimo cercana amigas a mi terapeuta ahí está que terminó siendo la parte de agradecimiento del libro es la carta qué bien qué bien qué bien qué fino qué fino a ver tienes un pedacito yo traduzco yo traduzco tranquila ay a ver qué parte la última a ver este ay no no sé es que es muy raro ahora es raro es raro todo porque son tres páginas y esto no importa no importa te leo al principio te leo el parroquista al principio por favor sí 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 digo querida michelle felicidades escribiste tu primer libro ya salió y eso solo ya es demasiado accomplishment como se dice accomplished claro sí sí es un gran logro un gran logro exacto ya que eso salió es un gran logro no a todo el mundo le publican su primer libro y aparte que te dieron un o sea te dieron un buen deal y todo esto gracias a tal y tal y tal persona por haberme ayudado a llegar ahí este aparte lo hiciste con source pues la editorial que está en la editorial más grande de mujeres del mundo puras mujeres fundada por mujeres y tal qué más puedes pedir entonces ahí empieza como qué bueno qué bueno oye felicitaciones michelle de verdad felicitaciones qué bueno te va a ir muy bien si quieres invita a todas las personas no solamente del canal de la mega todas las personas que nos están sintonizando a que bueno sabemos que tienes un podcast un libro tu cuenta que puede funcionar de inspiración y más en estos momentos de cuarentena sí la verdad que los invito a escuchar el podcast se llama desde el avión porque grabar los episodios en el avión con mi esposo adam ya que volamos de evento a evento y de repente estamos en el sofá así que por ahora el podcast lo llamamos desde el sofá pero es en español entonces los invito a ir y si se animan a comprar el libro se llama hello fierce y está en amazon buenísimo genial muchas gracias michelle un placer gracias muchísimas gracias bueno muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando y que también nos están viendo por el canal de la mega ya saben pueden seguirla por arroba hello fierce sales así es y recuerden arroba la mega 107 arroba magadilo arroba alejandro con instagram y bueno los invitamos a que nos vean a través del canal de youtube y nos escuchen por supuesto a través de la mega donde sea chao gracias michelle gracias michelle tutoriales de contenido y entretenimiento la mega en casa donde sea